¡Se acerca Navidad! ¡Pero nadie lo podrá celebrar! ¡Porque yo voy a arruinar la Navidad! ¡Todo se quedará sin regalos! ¡Aruinar la Navidad! ¡Ojalá! Yo en todo el equipo de Chimino Show vamos a lograr salvar esta Navidad porque no nos vamos a esperar en este amor. Así que, ¡prepárate, México! ¡Estamos listos para vencerse junto con Papá Noel! ¿Y dónde está Papá Noel? ¡No lo veo! ¡Está Papá Noel, chicos! ¿Quieres saber qué pasó con Papá Noel? ¿Qué pasará con Rosnatán? ¿Aruinará la Navidad? ¿No te olvides de... ¡Contratarnos! ¡Los números aparecen en pantalla! ¡Aquí abajo! ¡Llama ya! ¡Llama ya ahora! ¡O si no, te convertiré en sapo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!